Vean, son puros animalitos que están caminando, si ven, esto es dentro de una cueva, así se ve, chulada, son puras chinchas, nos vayan a abrir encima los murciélagos, huele, fría, huele, manches, un chingo, es un enjambre, huele, un enjambre, o como se diría, una parvada, una manada de murciélagos, vamos a ver, se siente como un infierno aquí amigos, pues amigos, llegamos a esta zona bien interesante amigos, donde vamos a ir a buscar una relación de una cueva, de una cueva, y en esa cueva nos comentan, que era donde habitaban unos indígenas allá arriba, que se llama, el lugar se llama Chiqueritos, y de acá por este lado está un lugar, donde está una cueva, donde nos comentan, que encontraron un mapa, y un cuchillo, muy interesante, el mapa, yo tengo una parte del mapa, y vamos a ver que pudiéramos hallar en ese lugar, vamos a pasarnos, vamos a pasarnos a la cueva, y vamos a investigar, no se vayan amigos, estén pendientes al video, porque vamos a entrar a la cueva, y les voy a ir contando ahí cosillas, eh, perronas aquí en este lugar, chulada, pues allá está mi compa, allá está mi compa, se me adelantó, entonces vamos a ir allá, a caminar ese lugar, para empezar a pasarles este, esta historia, de aquí, de unos gavilleros, de unas personas que eran pandilleros, robaron por aquí una lana, y la fueron enterrando en diferentes lugares, pues vámonos, amigos, ya llegamos casi a las peñas, pero aquí faltó presentarles, puedes ser compa, a la raza, saludos raza, hoy si vine, después de un largo día de trabajo en chinga, yo pensé que íbamos a ir más cerquitos, pero, este, yo de aquí lo cuido a Víctor, ¿a qué me voy a quedar? no, no chingues, y luego que él me va a acompañar, no, no, ya dijo que viera hasta arriba, compa, entonces hay que continuar la caminata, y ahorita, vamos a ver cuántos, cuántas monedas de 100 nos encontramos aquí, por este lugar, y pues a ver qué indicios encontramos, por ahí, nos platican de, de muchas cosillas, amigos, pues, no se olviden suscribirse, y, y pues dale, ay, ahí, búsquenle allá, hay una méndiga campana que dicen que suena, y que les aparece en las publicaciones, también denle en esa cosa, para que, ahí vean nuestros videos, y pues acá de nuevo, en el cerro, otra más, acá del, del Víctor, vean niños, ya está cerrado, ese es el cerro de la piedad, ¿no?, ¿sí era? sí, sí es, sí es, aquí en este lugar, pues, nos hemos encontrado algunos indicios de unas piedras aquí, miedas raras, este, occidiana, varias cosillas, pero lo interesante es allá arriba, amigos, y por ahí, les va a ir apareciendo, algunos, este, algunos escritos del mapa, que, que les voy a estar ahí enseñando, y, y a la última, les voy a enseñar una, eh, ¿cómo les diré?, el escrito completo, y, aparte, les voy a platicar, cuando lo traducí, ¿cómo me fue?, interesante, amigos, o sea, no se vayan a perder, porque, en el transcurso del video, les voy a ir platicando de esta, de este lugar, y, ¿por qué fue que, nos topamos aquí, con estas cosas?, este mapa, tan interesante, y, hay unas años que hemos visto, unas señales, y, pues, ahí vamos, dijo uno, qué chulada, qué chulada, muchacho, vamos a pasarnos a esa cueva, y a buscar una, una marca, pues, vamos, porque está apretando el sol, llegamos a este lugar, amigos, que se me hizo, medio extraño, ¿por qué?, porque, en todos estos lugares, así, de esta forma, siempre hay marcas, miren, nomás, este salate, grandísimo, pero, lo que me llamó la atención, fueron estas peñas, déjenme pasar para que las vean, muchos indicios, aquí, esa que está allá arriba, vean, esa, por aquí, me habían platicado que habían visto unas marcas, pero, los compas que me platicaron, les ha tocado venir conmigo, entonces, hace falta darme buena detalladita, y aquí, sí, se ocupa mucho tiempo, compañeros, bien grandes, y, lugares que, como les platico, se ocupa lo de venir aquí, con compañeros, ay, amigos, llegamos a tope de gama, como luego dicen, pero acá fue a tope de cerro, y, platicándoles, amigos, que, estos méndigos, gavilleros, así le hacían, entonces, ya dejaban ahí guardianes, pero, para eso, donde dejaban guardianes, en las cuevas, y, pues, ahorita vamos a entrar, a la primera cueva esta, que, la verdad, le han hecho, muy buen trabajo aquí, le han escalabado, por todos lados, miren, aquí está, la famosa cueva esta, la cueva de la herradura, sigo dependiendo de adentro, no, adentro está bien, vamos a pasar a verla, ven aquí, en las aguas, dejen primero, veo que no haya ganado, vean, aquí está la famosa cueva, va, va, va a aparecer, todo despejado, amigos, si, que, no, mira, aquí está una cueva, aquí arriba, está una cueva, amigos, esa no me había fijado, y yo, y se ve como que está grande, ahorita vamos a checar, acá, para este lado, esta es la famosa cueva, amigos, ahorita vamos a, este, organizarnos, y por ahí, va a ser la entrada, amigos, esta cueva, tan chingora, que cuentan muchas historias, si, tengo una lámpara, más o menos, oh, aquí está, esto es lo que le quería enseñar, déjenme, pongo la cámara, acá para arriba, como chimeneada, no le muevan, porque se cae, aquí pudiera ser que si, le dieron, como para sacarle, algo de mina, como para, tipo de mina, nada, este tipo de piedra, no jala para la mina, que tenga, alguna veta, de algo, pues vamos a pasar, amigos, vamos a arreglarnos, pues, ya todo preparado, para entrar, lo que es a la cueva, ahí el amigo, ya está, también listo, para entrar, y pues, vamos, le dando con todo, ahí si se mueve un poquito, la cámara, pues, hay nada de disculpar, porque ahora, andamos cortos de aparatos, vámonos, échale, tú que te la luz, de esta no lo usa, ahí está, aquí como pueden ver, amigo, pues, la cueva tiene, ¿cuántos metros, tendría que ir, jueves? de aquí ya son seis, hasta donde entra, seis, seis pasaditas, seis como unos siete, yo creo, hasta acá son como unos diez, diez metros, hasta acá son de tapa, pero esa cueva tiene, todavía más, más cavidad, vamos a entrar, a ver hasta donde pudiéramos, a ver si nos sale, algo por ahí, si huele un putal, aquí a guano, ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¿si huele mucho? no, si, si huele, ¿siedad? sí, vas a ponerte, en cuenta que vas a ponerte, güey, ¿eh? ¿vas a ponerte algo? así, mero, ¿cómo ya? ¿está adentro? no, ya casi llegamos, es más humedad, lo que huele, si, vamos a esperar, que no se nos vayan, a venir encima, los murciélagos, huele, feo, feo, vean, 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 vean cómo está, aquí está, feo, esta cueva, ¿ahí vienes, Juve? sí, échale, vean, esta cueva, allá tapaba, de aquel lado, y acá, de este lado, está en la subida, esta es una cavidad, ¿dónde, güey? mucha humedad, no sé si fuera de, de guano, o es de agua, ¿desde agua, y ahora, estás corriendo arriba? sí, ¿arriba en tu cabeza? órale, esperemos que no sea, vamos a pasar, amigos, vamos a ver si no se nos dejan venir, los murciélagos, hay un putale, no manches, un chingo, es un enjambre, güey, ¿un enjambre? o, ¿cómo se diría? ¿parvado o cómo? una parvada, una manada, o de la silla, güey, vamos a ver, vean nomás, no manches, ¿viste, jove? sí, ¿viste? para que no esté, de oscuridad, güey, un chingo de murciélagos, ah, qué chingón, ¿cómo se ve, güey? aquí, sí, ahorita acá le prendes, güey, no, no, vamos a pasar esto ya, si, no, aquí a medias, de aquí nos regresamos, güey, échale, yo, aquí te cuido, no, güey, vente, porque ocupo la lámpara, se siente como un infierno aquí, amigos, vean nomás, no manches, este es un enjambre de murciélagos, mira, pásate, güey, aquí estoy, pásate para decirte, ¿cómo está aquí el asunto, güey? claro, aquí está la nueva, güey, a ver, güey, vamos a hacer un invento aquí, voy a apagar la luz, y la prendes, güey, una, hey, ¿ya la prendiste? ya, ya, a ver, la prende la luz, ¿ahí está? ¿ahí está? no, no se ve nada, güey, ¿ahí está? ¿ahí está más alto? sí, pues ahí está, miren, aquí abajo, es pura cagada de guano, uff, me comentaban que, que por aquí estaba, ya nomás, uff, ahí está otra entrada a la cueva, tiene como la altura de que, de unos quejo, güey, hasta arriba, como unos 6 metros, 6 metros, será? no me traje la cinta, pero sí, jeje, está enjambrado aquí de murciélagos, amigos, aquí parece un horno, ¿ahí está bien, ¿eh? ¿está bien, estoy sudando? estos murciélagos son de los amarillos, tienen el pecho amarillo, como luego dicen, son de los frutales, son de los frutales, son de los frutales, eh, quería pasarles, de este lado, a ver si no me toco por los murciélagos, acá de este lado dejaron, ¡ay! una herramienta que estaban aquí escarbando, ojalá, los chavos que andaban aquí escarbando, yo les comentaba que aquí, vean, ahí están los palos, ¡ay, júdala! y sigue la cueva así para este lado, para acá sigue la cueva, entonces aquí hubo un derrumbe, entonces está difícil, pues, de poderle seguir para allá, estas paredes que están aquí, fueron de un derrumbe, ¿cómo ves, júber? está chingón, les comentaba yo, que aquí había muchas chinchas, acá abajo, vean, ponen en el suelo, júber, para ver cómo se ve, ¿qué? ¿el este? sí, sí, mire, 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 apaga la luz de tu teléfono, vean, que chula, mire, 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 déjenme apagó esta, vean, cómo se ve, cómo brilla en el suelo, ahora apágalo, apágalo bien, vean, son puros animalitos, que están caminando, si ven, esto es dentro de una cueva, así se ve, chula, son puras chinchas, güey, si ves cómo caminan, ay, a ver, déjenmele para allá, a ver, vaquera, está todo bien, es un enjambre aquí de estos animales, bueno amigos, aquí está insoportable, neto, no se puede ni respirar, vamos a, a salir ya, pues ya que, la cueva aquí es donde topa, no se puede más, vámonos, güey, vámonos, vámonos, está impresionante, que esta cueva, la cueva de los murciélagos, no, es de la de las chinchas, no, la cueva de las chinchas, ay, cuara chingada, apaga esa pinche luz, güey, ¿cuál? la de atrás, ¿me aprendió? sí, güey, que me daban los puros ojos, y bien amigos, esto es pura humedad, que está saliendo, de aquí yo creí que era, que era lo de los murciélagos, ah, ya son, ah, que era orines de guano, pero no, es cagada de murciélago, uf, se siente la diferencia, ah, no manches, ah, uf, pues ya vamos saliendo amigos, ah, la neta pensábamos que, mira, ven, güey, güey, ven, güey, no, mira, esto que pienso yo amigos, es un guardadito, de qué es, güey, a ver, investiga, güey, ese, espérate, con cuidado, qué es, qué pudiera ser, güey, de una pistola, no, ya recién te da, sí, pero si parece como de una pistola, no, parece una funda, cuchillo, pero es de piel, güey, de cuero, sí, pero tiene estera, eh, tactel era, pero si yo creí que era de como de un guardadito, es como, una funda de tipo piel, ah, a ver, vámonos, está como en el horno, no manches, ah, amigos, sabemos lo que es, no les miento, pero, siento el sudor, siento, la sensación todavía del olor del guano, yo traía esta parte aquí cubriéndome, pero si está, está la verdad, como un horno adentro, entramos, no, pues que pudieron ser, joven, unos cuantos metros, 15 metros, yo que más, y la verdad, ya no más, entonces, aquí vimos que las chinches, se ponían de un color brillante, pues amigos, continuamos con esta historia, uff, cuenta la leyenda, dice el amigo, vean, aquí en este lugar, aquí ya saliendo lo fresco, vamos a refrescaros un rato aquí afuera, y de paso, pues, contarles pues que, aquí al fondo, aquí de este lado, se hace una pequeña cascada, como de unos, una pequeña, grandísima cascada, uff, déjenme agarrar aire, como de unos, 30 metros de alta, yo creo, vean, ahí está, ahí es donde está la cascada, y de este lado, es donde está este, el dragón, que le decimos nosotros, baja como un, una montaña ahí, a figuración de un dragón, ¿qué con esta historia aquí, de este lugar? la historia de este lugar, amigos, es, que aquí en esta cueva, según se dice, que aguardaron, no sé, cuántas cargas de oro, y cuántas cosas, este, mucho dinero, y según pues, se tenía que encontrar una marca, pero ustedes vieron, está imposible entrar adentro, está, está mucho tiempo adentro, se siente, que te asfixias, por tanto murciélago, tanto guano, pues amigo, platicándoles aquí, de lo que es este lugar, pues decidimos, quedarnos otro ratito más aquí, y aquí está fresco, aquí afuera, aquí estamos agarrando aire, y, pues platicarles, por la historia, de este compa, de este, según se dice, pues que el, el mapa este, que tenemos aquí, es de Martín Toscano, no sé, si pudiera ser cierto, no, pero, como les digo, les voy a estar pasando, no hay pedacitos de, del mapa este, que traemos, y, pues, aquí hay varias historias, encontradas, que la verdad, pues sí, la verdad, no sé si sean tan ciertas, pero cuenten aquí, tengo un ranchito aquí cerca, que una vez vino, una persona, este, desde, no sé, creo, es que desde México, pero fuera de lo que es aquí, del pueblo, del rancho, y contaban la historia, de que, de que había venido a, investigar a ese hombre, pero, también venía un, un vidente, se dice que ese tal vidente, explicó y dijo, cómo estaba todo el asunto aquí, en esta cueva, y que, el motivo, por cual fallece, este vidente, todavía aún no se sabe, se dice, pláticas de personas, que saben de esto, que, según, en este lugar, estaba su, cómo se le dice, su guía, porque todos los videntes, tienen sus personas, que, del más allá, les hablan, según dicen, que por aquí, estaba cerca su guía, o algo se relacionaba, con esta persona, y que por eso, fue el motivo, por el cual, este vidente, murió, así cuentan la leyenda, así cuentan la historia, amigos, como les digo, yo no más cuento, lo que dice la gente, y lo que platican, yo no le pongo de más, para qué, es mejor contarle, la historia, cómo está, y cómo va, según se cuentan, también, que esta cueva, estaba a la entrada, muy pequeña, y todo el material, que se ve ahí, al fondo, lo han sacado, de aquí, de adentro, se dice también, que escarbaron, esta cueva, que está aquí, este hueco, aquí, que fue el que, cuando entramos, vimos, se decía, pues que, que aquí adentro, había algo, que por allá arriba, lo habían echado, por eso fue que, abrieron este lugar, aquí, entonces, ahora sí, como que, no sabemos, si fue cierto, fue verdad, pero, pues la gente, aquí del rancho, te cuentan, varias historias, y te explican, cómo está el asunto, pero, pues de repente, a veces no coincide, lo que nos platican, pero, este juego, se está durmiendo, no se juega, no se juega, no se juega, y pues, se, se dicen, varias, varias historias, entonces, pues ahora sí, que, que se las estamos contando, cómo va, este es un bike, que con mi viejo amigo, se pone, muy bonito, pero de lo que es cierto, amigos, es que, todas estas personas, que, guardaban su dinero, y lo dejaban así enterrados, es un hecho, que lo guardaban, por ese motivo, pues para guardarlo, y lo guardaban aquí, en todas las zonas, arqueológicas, para que ellos lo cuidaran, vean, esto es lo que les quería mostrar, esto que está aquí, simula ser como, una serpiente, no sé, una vez que estuve aquí, yo saqué unas fotos, una persona, ahí va a estar medio cortado, algunas partes, el video amigos, voy a tratar de acomodarlo, pero, algo raro está pasando, algo raro, se me ha pausado, muchas veces, el, el video, la cam, me he dejado con, ¿qué hubo? ¿qué andan haciendo ahí? me han dejado, dos, tres veces, con la vida media, y se me, el teléfono, se me, se me apaga, ahorita que estaba aquí, diciéndoles, de lo de la cueva, y de lo del, lugar este que está aquí, doban tres veces, que se me apaga ya, pues yo creo que, hace falta que, ya, dejemos este lugar, espíritus de aquí, de esta cueva, espero no los haya molestados, espero, este, no haya ningún problema, no me llevo nada, este, ni tampoco quiero llevarme nada, dejo, todas las vibras, que están aquí, en este palo amigos, lo dejo todo aquí, no quiero llevarme nada, todo quiero que se quede aquí, espero no se hayan molestado, pues, vamos a seguir nuestro camino amigos, espero, todo salga bien, y espero les guste este video, ya saben, si están en este momento, espero que, le hayan dado like, que se hayan suscribido, échenle ganas mis amigos, aquí el metro de caminos y lugares, al orden, vamos a seguir subiendo, más historias, más lugares, más cosas impresionantes, aquí de, de nuestro pueblo, y de nuestros alrededores, y ahorita vamos a ver, si encontramos, por ahí unas monedas, si encontramos más monedillas, por ahí algo interesante, pues, se las vamos a subir, espero que si encontremos, algo por ahí, dale pues, vámonos,